Mira, mira Candela, mira. Todos los chiquininas que son Miguel. Como guapas. Como baila. Aquí vamos a jugar flamenco. Es que son chiquininas. Las te cuesta sería porque yo es mejor. No, no, no. Yo no sé qué le pasa a mí o sé. Yo no sé qué le pasa a mí o sé. Yo no sé qué le pasa a mí o sé. Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Llévame un día raro, no sé lo que puede ser Le encuentro muy despistado ya a mi compadre José Cuando le llamo a su móvil, unita una y otra vez Hasta que llegue la puerta del teléfono y ahora qué Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Siempre mandando mensajes, muy claro lo empiezo a ver Muy joven de estar pensando con las cosas del querer Yo veo que te enamorando, muy claro lo empiezo a ver Pero las cosas del querer Nadie se puede meter Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé A mi hijo sé qué le estará pasando Siempre que te llevo estás comunicando No dejas el móvil, no te iré enseñando Tu madre que te pasa, que estás babeando Atrapado, embobado, mascarilla que has marcado Esa niña está buscada, te tiene asupidao Hay que ser un poco más espabilado Que no tienes edad para estar enamorado Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Tendiendo con la barriga, no vas a poder comer Pero tú me has dicho antes Yo nunca me metes, yo nunca me metes Ahí es la cosa que queda Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, no sé Yo no sé qué le pasa a mí, yo sé Yo no sé qué le pasa a mí, yo sé